Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre los straps para celular y vamos a estar haciendo algunas ideas para que se inspiren y realicen los suyos desde su casa. Mi nombre es Laura y antes de empezar recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen todos nuestros nuevos videos. Recuerden que todos los productos e insumos que utilizamos en todos nuestros tutoriales los pueden encontrar en la cajita de descripción. Ahí van a encontrar los enlaces a nuestra página y también los pueden conseguir en nuestras tiendas físicas en Colombia. Recuerden que estamos en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y en Cali. Ahora sí, empecemos. Aquí ya tenemos algunos diseños realizados, son algunas ideas que pueden inspirarse. Es importante que miremos este nuevo producto, es el herraje Charm, que nos va a facilitar mucho la vida cuando empecemos a diseñar, porque ya no tenemos que dejar como el espacio para colocarlo en el celular, sino que solamente colocamos de aquí el diseño y solamente lo ponemos en el celular. Entonces hoy te vamos a enseñar a realizar uno así un poco más sencillo y también pueden ver estos que son los que veníamos haciendo. Si ustedes vieron el video anterior en el que hablamos de Fimo, nosotros enseñamos a hacer un strap para celular en ese material. Para la primera idea vamos a estar utilizando un herraje Charm y vamos a hacer uno parecido a este accesorio en el que utilizamos la técnica de pasado, igual que lo usamos en los collares o en las pulseras. Entonces para esta primera idea voy a utilizar hilo taiwanés, ya saben que de cualquier color porque igual no se va a ver mucho, y voy a cortarlo con estas tijeritas que son las dragón. Lo hago con estas porque me corta rápido y al ras y evita que se deshilache. También la pueden encontrar en la cajita de descripción. No quiero que sea muy largo para que no estorbe tanto, porque al tenerlo como muy grande puede ser incómodo. Entonces vamos a hacer uno más pequeño. Recuerden que el hilo taiwanés se puede deshilachar fácilmente, entonces lo que vamos a hacer es sellarlo, sellar las puntas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un nudito pequeño en la parte de arriba, tratando que no se vea mucho. Lo apretamos bien para que no se suelte y lo cortamos lo más al ras que podamos. ¿Ven que cortas súper fácil? Y lo sellamos igual. Y de aquí para acá vamos a empezar a diseñar. Entonces voy a utilizar estos otros acrílicos de florecita. Vamos a utilizar fimo disco. Este fimo es en colores mix, pero viene también en colores sólidos y un poquito más pequeño, una medida de 3 milímetros. También vamos a utilizar separadores en golfing. Y para terminar el tapanudo. Pero les enseño cuándo terminemos. Entonces, ustedes en nuestra página pueden ver el catálogo completo de todos los productos y pueden ir diseñando desde sus casas antes de que les lleguen los productos. Entonces, por ejemplo en este, les muestro así rapidito. Utilizamos Indian Glass, estos son separadores en golfing. Perla sintética, estos son Bicons, que se los muestro por aquí rápido. Que son muy parecidos a los cristales Swarovski, pero estos son mucho más económicos. Y cerámica. Ustedes van a pensar que este accesorio es muy pesado porque tiene este Indian Glass en vidrio, la cerámica, las perlas. Pero no, es súper liviano para llevarlo con nuestro celular porque no pesan. Estas piedritas no son macizas. Entonces, lo podemos llevar sin ningún inconveniente. Bueno, para empezar, es importante que antes de empezar a diseñar sepamos qué vamos a hacer como para que no perdamos el tiempo. Entonces, yo ya tenía previamente como pensaba que íbamos a realizar o al menos una idea. Entonces, así ya sabemos qué materiales utilizamos y cómo lo vamos a hacer. Inserté algunas cuénticas del Fimo Disco. Aquí, por ejemplo, tengo cinco. Y insertamos el acrílico. La sellada del hilo nos va a facilitar el pasado de todos los insumos. Si desean un color en especial del Fimo, también lo pueden realizar así. Pero estos son en colores variados, entonces no importa tanto el orden. Pero sí que sean la misma cantidad. Entonces, aquí colocamos cinco. Aquí también vamos a colocar cinco. Entonces, acá, para darle como un toque más lindo, vamos a estar utilizando los separadores en golfing. Y para esto sí ya necesito mi paño para que no se me rueden. Entonces, ahí ya se quedan y no se ruedan por todas partes. Lo pasamos. Así, muy fácil. Y aquí podemos colocar otro acrílico, pero yo voy a seguir como con el patrón, con el Fimo Disco y el acrílico en forma de flor. Contamos que sean cinco. Por ejemplo, la unidad de medida viene en flores de diferentes colores. Pero yo voy a seguir utilizando el mismo tono. Entonces, nos da como esa facilidad. Otro cinco Fimo Disco. Y así lo pueden hacer del largo que ustedes deseen. Pueden ir también midiéndolo con su celular. Él aproximadamente va a quedar así. Entonces, qué largo desean. Aquí colocamos el separador. Fimo. Y otra florecita. Y así lo pueden hacer del largo que quieran. Yo voy a llegar hasta un separador. Porque el tapa nudo me va a asemejar este separador. Entonces, no va a cortar como el diseño. Entonces, vamos a dejarlo cortico. Y le voy a agregar otro Fimo Disco y el separador. Entonces, aquí iría un separador, pero vamos a agregar el tapa nudo. Para colocarle al final un dije. Voy a estar utilizando un dije. Este dije, yo ya le coloqué la argollita. Como para ahorrar tiempo. Pero las argollas vienen por separado. Para que lo tengamos en cuenta. El tapa nudo es este insumo. Él viene con un huequito en la parte de atrás. Y viene con la boquita abierta. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar el hilo por este huequito. Dejando como la boquita hacia el final. Bueno, el huequito viene como... No es totalmente redondo, sino que viene como más largo. Entonces, lo que vamos a hacer para que entre más fácil. Es sellar aquí y dejarlo más largo. Y no tan redondo. Para que entre con más facilidad. Entonces, como su nombre lo dice. Vamos a hacer un nudito y taparlo con el mismo insumo. Con ayuda de nuestras pinzas. Vamos a coger el final. Así, vamos a coger el final. Y vamos a intentar que el nudo nos quede bien al ras. Entonces, aquí con ayuda de la pinza. Intentamos que quede dentro del tapa nudo. E igualmente lo sellamos. Entonces, el tapa nudo. Este se puede cerrar fácilmente con los dedos. Pero yo lo voy a hacer con la pinza plana. Entonces, aquí ya no se ve el nudito. Y sigue la continuidad del diseño. Entonces, aquí voy a agregar este dije. Que me parece muy lindo como para completar. Entonces, recuerden que yo ya le coloqué la argolla. Con unas pinzas voy a abrirla. Ingresamos la argollita del tapa nudo. Y la cerramos. Y listo. Ya tenemos nuestro primer strap. Este es más de decoración. Porque no tiene como la figura de cuerdita para meter la mano. Pero también se va a ver súper lindo en nuestro celular. Me parece que es una idea muy fácil de realizar. Recuerden que todos los insumos utilizados los pueden encontrar en nuestra cajita de descripción. Para la segunda idea, vamos a utilizar cadena en aluminio. Esta cadena se las recomiendo para este tipo de accesorios. Porque no pesa. Y tiene un baño engolfi. Pero es súper resistente. Entonces, no se va a pelar fácilmente. También vas a utilizar el herraje charm. Que es súper importante. Unos dijes. Estos dijes yo ya les coloqué la argolla. Para facilitar el trabajo. Pero ellos vienen sin su argolla. Estos dijes son en plastimetal con baño engolfi. Vamos a estar utilizando fimo. Estos son fruticas. Para colocar los fimos, vamos a estar utilizando alambre en calibre 20. Y utilizamos nuestras pinzas de bisutería. Entonces, este strap también lo vamos a hacer larguito. Solamente una tirita. La ventaja que tienen también las cadenas de aluminio es que son súper fáciles como de desarmar. No hay necesidad de cortarlas. Para este lo vamos a hacer aproximadamente de este tamaño. Para que no nos quede tan largo. Entonces, en cada eslabón van a ver ustedes que lo pueden abrir fácilmente. Así. Y sacar el pedacito que desean nomás. Entonces, para colocar el herraje charm, voy a abrir acá este. Entonces, abrimos el eslabón. Colocamos el herraje. Y cerramos. Entonces, así nos debe quedar la cadenita. Entonces, es importante que sepamos aproximadamente qué medida tiene. Yo lo voy a hacer contando los eslabones para así ir agregando los otros insumos. Entonces, acá tenemos este perrito que me parece súper lindo. Que lo podemos agregar en el primero. También voy a estar agregando las frutas en Fimo. Que esta sarta viene como en un mix de frutas. Entonces, ustedes pueden elegir cuál les gusta más. Podemos ir diseñando antes de colocarlas para saber exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, voy a agregar otro perrito por acá. Entonces, pueden hacer los diseños que deseen y exploren toda su imaginación. Entonces, primero vamos a agregar lo que son los dijes porque es como la parte más fácil. Entonces, yo voy a contar uno, dos y en el segundo eslabón voy a colocar el primer dije. Colocan la argolla en el dije y la abrimos para agregarla a la cadena. Cuando ya tengamos la argolla abierta, colocamos el eslabón, ingresamos y volvemos a cerrarla. Entonces, así nos queda el primer dije colocadito. Entonces, aquí yo voy a contar cuatro eslabones porque en el dos, uno, dos, a partir de este, voy a colocar un Fimo. Entonces, sería en el cuarto para colocar el siguiente dije. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Abrimos la argolla y colocamos el eslabón y volvemos y cerramos. Ingresamos el eslabón. Y cerramos. Aquí al final, también podemos colocar otro dije. Como para finalizar, contamos cuatro. Recuerden que entre cada uno va uno de Fimo, pero lo vamos a hacer al fin. Entonces, aquí él ya tiene su argolla. Lo mismo, es súper fácil. Abrimos la argolla. Solamente necesitamos estas dos herramientas. Pueden ser dos pinzas planas o normalmente en los kits viene una pinza redonda y una pinza plana. Entonces, utilizamos esas. Y cerramos. Y listo. Así nos va quedando solamente con los dijes. Ahora, vamos a colocar los Fimos para que le dé como un poco más de vida al accesorio. Pero el Fimo, entonces, como él viene así solamente con su agujerito, vamos a utilizar el alambre. Para esto, vamos a utilizar la pinza punta redonda. Y en el final, con la puntica más delgadita, vamos a hacer un circulito. Entonces, cogemos aquí y damos la vuelta. Así, para que nos quede como una orejita así. Con la pinza plana, cogemos esa orejita y la vamos a doblar hacia arriba. De esta forma. Con el cortafrío, vamos a cortar un poco más arriba. Recuerden que solamente, pues es la medida del Fimo, no es tanto. Y aquí ingresamos el Fimo. Entonces, él ya va a tener como una especie de soporte. En la parte de arriba, vamos a hacer exactamente lo mismo que le vamos a hacer como un tipo de argolla. Para poder colocarlo en nuestra cadena. Entonces, voy a coger esta parte un poquito más gruesa y la doblamos hacia adentro. Nos ayudamos también con los dedos para que nos quede bien cerrada. Y esta puntica de aquí la cortamos con el cortafrío. Entonces, ya que nos quedó así, podemos pulirla con nuestra pinza plana. Para que también nos quede de frente. Y como una argolla normal, la abrimos. E ingresamos la cadena. Recuerden que era a dos. Entonces, dos. Aquí en el segundo, ingresamos el Fimo. Y lo cerramos como una argolla común y corriente. Y él ya queda allí asegurado como un dije común y corriente. Y colocamos la siguiente fruta. Con la parte más gruesa, hacemos la argolla de arriba. Y con ayuda de los dedos, la pasamos así para que se cierre. Si la quieren un poco más pequeña, lo pueden hacer con la parte más delgada. Y aquí cortamos. Para que nos quede de derecha, también podemos ayudarnos con la pinza plana. Así nos debe quedar. Entonces, ya queda como un dije. Solamente tenemos que abrirlo. E insertarlo. Uno, dos. Aquí iría al fin. Y lo cerramos con la pinza redonda. Y así queda nuestro estrada para celular hecho con cadena de aluminio, dijes y fibra. Quedaría de esta forma. Solamente lo tenemos que colocar aquí. Y listo. Y bueno, esperamos que este video haya sido muy útil para ti. Esperamos que te haya gustado mucho este video y que recrees todas estas ideas de diseño. Recuerda que si las haces, etiquetarnos en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook. Si quieres ver alguna otra idea de diseño u otra técnica de bisutería, recuerda dejárnoslo en los comentarios que estamos súper pendientes y los leemos todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Arroa carolchop.co y carolchop y... 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 ¿Sí? No, sabes que yo digo cosas y a veces como que no me escucho. Recuerden que todos los productos y... No, ya. U otra. U otra técnica. Ay, es que no sé hablar, caramba. Ay, ya, Jenny, tranquila. No sé. Al final lo hacemos nosotros por si acaso. Arroa carolchop en Instagram. Y carol... Y carol dispara en create en Facebook. Y carol dispara en create en Facebook.